Pero llegaba el verano y se les volvía a ver felices en Ibiza. Poco antes de romper su matrimonio con el futbolista, Arantxa de Benito tuvo una oportunidad para retomar su faceta periodística. ¿Pero a ti qué te importa lo que haga un político, un artista o un torero en su cama? Sin embargo, los problemas matrimoniales con Guti hicieron que Arantxa se alejara de los medios. ¿Hay alguna mujer en este país que todavía no se haya acostado con Guti? Yo creo que no. En 2008...